El motor de búsqueda ha anunciado que va a comprar otra startup de tecnología. Esta vez será InstaWheels. Noodle ha comprado la empresa de coches compartidos por 750 millones. El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco. Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Noodle integrados en el servicio de InstaWheels, el mercado es suyo. Se puede considerar una advertencia para los competidores como Invite, que también está ampliando su cartera de startups. Intensión de esta� inferior. Quanta más differences. ¡ connects! 소vente. 90. 95. 25. 76. Impren witnessed lasierten變 ¿no? A demanda Mitchell Channel. 27. 27. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Eh, tío! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Miraba nuestras cifras, las descargas de la app, la capacidad de procesamiento... Y entonces vi esto. ¿Qué? ¿Qué? Muchos seguidores y bots vienen de cuentas de Invite inactivas. Espera, ¿han inflado nuestros números con una red social? ¿Quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos, tío? No sé quién, pero venía de dentro de Invite con acceso de administrador. Y la cantidad... ¡No me jodas! Perdón, no lo comprobé. Es todo culpa mía. No lo miré. Dios cielo, no es culpa tuya. ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos. Hay que averiguarlo. Marcus, te busco cómo entrar. Tenía que haber mirado. Tenía... Tenía que haber... Josh, Josh. No es tu culpa, ¿vale? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. ¿Ah? Vale. No... No, no... No, no... No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que hacer esto para sentirte mejor? Te envío las cuentas marcadas. Usa el ordenador de la jefa, Mary Catskill. Está de vacaciones, su despacho debería estar vacío. No me toques los huevos. 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 He desbloqueado el ascensor. Voy para allá. Estoy subiendo, voy a por respuestas. Suerte, Marcus. Estamos contigo. Dentro. Intentaré ver quién infló los números. ¿Qué ha pasado? Los clientes marcados no están. ¿Y los bots? ¿Qué has hecho? Nada, no soy yo. Yo... Marcus. ¿Y seguro que ella lo toma con hielo. No hace falta que me presente, ¿verdad? Yo te conozco. Esa noche en la playa, tío, sabía que me sonaba tu cara. Bueno, Venus estaría en conjunción o un rollo así, porque fue cosa del destino. Bueno, que yo estuviera ahí cuando entraste en los sistemas. Tenía que verte y ahí estabas dejando rastros. Mucho cerebro y pocas ideas. ¿Qué pinta el director de Bloom en el despacho del presidente de Invite? ¿Por qué has inflado los números? ¿No me irás a ofrecer un sueldo? ¡Joder, no! No, no, no. Aunque les dé sopas con onda a mis programadores, no puedo vender CTOS 2.0 como sistema de seguridad avanzada y luego... contratar a quien está en la lista negra. Oye, oye, oye. Yo venía a tomar una copa, pero... Si además quieres bailar... Vale. Ah, ¿con qué crees que es un chiste? Hazlo. Dame un puñetazo. Tienes a todos en tus manos y creyendo en un sistema infalible. No sabes a la de gente a la que pisoteas. ¿Sabes qué, Marcus? ¿Sabes qué? La gente quiere que le digan quién es bueno y quién es malo. Les da igual cómo funciona, mientras funcione. Pues funciona como el culo. Unas pocas bajas con laterales. Es el precio que hay que pagar por el bien general. Libra es una batalla que no le importa a nadie. Tú sigue a contracorriente, que verás cómo terminas. ¿Por qué inflaste los datos de Dead Check? Porque nadie en Silicon Valley sabe pegar duro. Es hoy que sois una inversión. Tan agresivos, tan indignados. Por vosotros, todo Silicon Valley me vino acojonado. Nos usaste para venderles el CDOS 2.0. Era la protección perfecta contra hackers como tú. Y ahora, todos la necesitan. Así están las cosas. Tu expediente ha vuelto al archivo. Tu puerta trasera cerrada. Y esos bots que os di... ¿Caput? Ah, 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 y... ¿Hay una recompensa por ti? ¿Por pirateo? ¿Espionaje industrial? Y allanamiento. No importa. Tampoco quería más. Joder. ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí un local! ¡Seguimos! ¡Atención! ¡Estad alerta! Posibles delincuentes cerca de vuestra posición. ¡Tentral en pie en apoyo a él! ¡Posibles delincuentes cerca de vuestra posición! ¡Cambio! ¡Están rodeados! ¡Están con las manos en alto! ¡Joder! ¡Era una trampa! ¡Joder! La policía rodea el edificio. Sal de ahí ya. ¡Joder! ¡Marcus! ¡Han rodeado el edificio! ¡Cabréate luego y sal de ahí ya! ¡Repito! ¡Sal con las manos en alto! Vale, vale. Ya me marcho. ¡Cabréate luego! ¡Está rodeado! ¡Sal con las manos en alto! ¡A todas las unidades! ¡Joder! ¡Era una trampa! ¡Joder! La policía rodea el edificio. ¡Sal de ahí ya! ¡Joder! ¡Marcus, han rodeado el edificio! ¡Cabréate luego y sal de ahí ya! ¡Repito! ¡Sal con las manos en alto! ¡Vale, vale! ¡Ya me marcho! ¡Aquí tienes! ¡Ajante herido! ¡Le ha dado! ¡Atención! ¡La furgoneta se ha erigido! ¡Eh! ¡Hemos hecho el proceso a la vista! ¡Repito! ¡Lo vemos! ¡A ver si puedo! ¡No se ha dado el paso! ¡Le ha dado la patria de camino a sus hechos! ¡Aremos otro vistazo! ¡No tenemos visual! ¡Nos vamos a mover! ¡Aire a tierra! ¡Volvemos a tenerlo a la vista! ¡Enviamos una furgoneta patrulla tras el sospechoso! ¡Ya no lo vemos! ¡Atención! ¡Volvemos a tenerlo ahí! ¡El tío no se rinde! ¡Trataremos de bloquear! ¡Recibido! ¡Todo terreno de camino al sospechoso! ¡Vamos a embestirlo! ¡Ha salido de la carretera! ¡Hay que acabar con él como sea! ¡Atención! ¡El sospechoso se ha ido! ¡Vamos a buscarlo! ¡Atención! ¡Se ha enviado un todo terreno tras el sospechoso! ¡El vehículo del sospechoso ha sido neutralizado! ¡Informado a las unidades terrestres! ¡Ha desaparecido! ¡En persecución! ¡Sospechoso a la vista! ¡Atención! ¡Está en el viento del sospechoso! ¡Está en el agua! ¡Sí, central! ¡Sigan a la espera! ¡Daremos otra vuelta! ¡Que las unidades permanezcan en espera! ¡Tiene que estar cerca! ¡Qué joda! ¡Seguid atentos! ¡No puede andar muy lejos! ¡Ada! ¡Seguid atentos! ¡No puede haber ido muy lejos! ¡Bes! Marcus, se te está complicando la cosa. Mejor que vuelvas. Lo solucionaremos juntos. Y la palabra cumplió al ambiente de pronto. Dios, no cabe duda de que la palabra proviene de otra época. Puede que incluso de una época mejor. ¿Aún hay espacio para algo así? John Wayne dijo que la vida es lo que ocurre mientras hacemos otros planes. Pero creo que ahora la vida es lo que ocurre mientras estamos conectados a la autopista de la información las 24 horas. ¿Seguro que pensaréis? ¿Qué sabes de un carrer espacial histórico atrapado en tiempos pasados? Puede que nada. O puede que sepa que estamos sometiendo nuestra humanidad de forma lenta, inevitable e irrevocable a la nube, a nuestros móviles, al internet del todo. ¡Kiosco! Home, proveedora de casas inteligentes en la zona de la bahía, se enfrenta a acusaciones de violación de la privacidad. Se han filtrado documentos que revelan que Home vende a diversas aseguradoras información privada de sus usuarios, obtenida por su sistema de vigilancia. La portavoz de la empresa, Elena Chao, ha asegurado que la información no atenta contra la privacidad de sus clientes, ya que todo figura en el contrato de licencia de usuario final. El tío siempre está entrando y saliendo, pero no parece vivir en una residencia, no va a clase. Estoy bastante seguro de que no es un estudiante, pero va y aparece en el pub del campus diciendo que es un crack de la informática. Y el crack no aguanta ni dos cervezas. Ahí estaba, con un pedal que no veas, hablando de que está en una banda de hackers y de que usan la red del campus para sus cosas. Casi me lo creo, pero era demasiado gil... Está claro que solo buscaba atención. ¿Es más cerca de vuestra posición? ¡No lo he perdido! ¡No! ¡No lo he perdido! ¡No lo he perdido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, chicos, yo seré sincero. No suelo tener un plan. Pero tengo una idea y tendréis que confiar en mí. ¡Adiós! ¡Ah, qué vale, Rents! Sé que las cosas no han ido bien últimamente. Sí, apestan. Pero lo que se ha hecho, hecho está. Nos ayudaste a encontrarnos. Hemos plantado cara a esos gigantes de puta madre. Nunca te dimos las gracias. Hablas como si hubiese acabado. ¿No es así? Sigo en esto. Y tú también. Podemos convencer al resto. ¿No te apuntas? Mira, de los canales de DeathSec. DeathSec no vale la pena. Son un puñado de críos frikis. Contáis bolas y mierdas. Hashtag DeathSec. Vale, sí. Ahí toca pelotas. ¿A quién le importa su opinión? ¿A quién le importa...? ¡Por Dios, Marcus! Has prestado atención. A mí me importa. He sudado sangre durante años para ganarnos su respeto antes de que aparecieras. Esta es mi imagen. Y está totalmente... ¡Jodida! Pues arréglalo. No sé si voy a poder. Bueno... Por si te hace sentir mejor... Tú al menos no eres fugitiva. ¡Ah, mierda! Quizá hayan puesto precio a tu cabeza. Igual incluso puedo cobrarlo. Por favor, no me atraparías ni queriendo. Oh, estás ante un artista de la caza. ¿Caminamos? Sí, no quiero hacerte daño. Sí, yo tampoco. Si tengo que arrastrarlos hasta el desierto para mantener Dedzec unido, lo haré. Ha llegado muy lejos para rendirse ahora. El tercer desafío anual de hackeo en condiciones. Esta mierda no tiene ritmo. DJ Ratio. Ratio a secas. Al menos cuando actuaba. Oye, puede que vuelva a ello. Algo tengo que hacer ahora, ¿no? Tío, Dedzec no está acabado. Es un bache, nada más. Volveremos con más fuerza. Envidio esa confianza en ti mismo. Lo sé. Y tengo razón. Espera, espera, espera. Ahí vamos. Toma ya. Mucho mejor ahora. También le he bloqueado el acceso al DJ. El salvador de la fiesta. Oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tíos, nos vemos en el centro. Dedzec va a entrar en la competición. Ahí estaré. ¿Cómo va la fiesta? Di lo que sea. La cerveza es el lubricante de la máquina humana. Brutal. Joder, eso es el origen de los Brutal. Brutal. El destino de la humanidad está en las manos de un solo hacker. Brutal. La pizza de piña es semilla de pesadillas. Brutal. Gracias por esto. Me siento genial. Brutal. ¿Dejando tu firma? Siempre. No la de Dedzec. No me parece correcto, ¿sabes? Venga, no me cortes el rollo. Estoy intentando pasármelo bien. Y yo. Nosotros, Dedzec, vamos a participar en el desafío de hackeo. Y a ganarlo. ¿Y los demás qué piensan? ¿Les parecerá? Tengo una cara bonita. Pues sí que la tienes. ¿Ves? No hay problema. Lo haremos. Y todo saldrá bien. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah. Pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara, lo resolverás casi todo por mí. Joder. Qué peligro tienes. Ver a la escultura fea cuando estés lista. Vale. Allí nos vemos. ¡Vamos! 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 Josh, ¿quién es tu amiga? Oh, es Susan. Es una profesora de segundo año de Milwaukee. Tiene 32 años y conduce un... Mola. Oye, vamos a quedar en la escultura grande para una foto de grupo antes del desafío. Cuando tú quieras. No pretendía cortarte el rollo. ¿Rollo? Aquí no hay ningún rollo. Solo le estaba explicando a Susan que, si el ajuste de la aguja del ralentí es demasiado fuerte, el motor va a fallar por exceso de combustible. Es de cuatro ciclos y eso puede ser la bomba para él. Sí, claro. Es cierto. Vale. Bueno, allí nos vemos. No es una pelea justa. No, para nada. Al chico le van a dar una paliza que te cagas. Pero eso hace que sea tan divertido, ¿verdad? Nos gusta ver cómo aprende por las malas. Sí. Quiero decir, para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo, ¿no? Estás intentando convertir esto en una metáfora de Dead Sec, ¿verdad? A ver, si quieres que Dead Sec siga funcionando, estoy contigo. Pero si lo que quieres es invertir dinero metafórico en ese tío, no. Se irá a la mierda y se quedará en la mierda. Sí, va a perder. Oye, ¿vas a participar con nosotros? Sí, me apunto. Vamos.